Nunca me iba a imaginar que esto a mi me iba a pasar Gracias a Dios ya estoy acá, sin pedirle nada a nadie Solo me lo gané, de la rival de recé Nunca me arrepentí, solo lo voy a vivir Desde el comienzo del final, siento que me va a morir Pero no me va a pasar, a mi más se lo promete Donde está la mía o sea, pero ya es que yo existé Si que iba a ser así, saben que le iba a salir al toro Con toro venimos de lodo y solo no lloro Porque yo soy oro Todo llega a su final, pero esta no iba a tocar La teníamos que topar, sin pedirle nada a nadie Solo me lo gané, de la rival de recé Nunca me arrepentí, todo lo voy a vivir Era el comienzo del final, siento que me va a morir Pero no me va a pasar, a mi más se lo promete Bendita la mía o sea, pero ya es que yo existé Si que iba a ser así, que le iba a salir al toro Con toro venimos de lodo Y solo no lloro Porque yo iba a salir al toro ¡Ahhh! ¡Ahhh!